Aquí el cuello, ustedes se rompen de detrás, se estiran el cuello, a mitad de hace 5 o 6 años, pero entonces después tienen la cara así y el cuello así. No hay quien luche con eso. No hay quien luche, hermano. Pero yo les voy a decir algo. Si nosotros queremos ser útiles para Dios, nos vamos a tener que empezar a olvidar un poquito de nosotros mismos. ¿Qué dijo Cristo? El que quiera seguir en pos de mí, niegue si asimismo. No, yo no puedo ir a predicar a Cristo porque esta gente pone unos horarios, mi hijo. Dice que se reúnen a las 10 de la mañana, pero lo que oran, que reparten los tratados, que se ponen de acuerdo son las 11 y ya el sol está fuerte en la calle y yo no puedo quemarme el cutis. Imagina que tú, yo, con todo lo que he luchado, el dineral que no ha gastado en cremas o ley para esta cara y ahora el sol me va a quemar. No, no, no me lo puedo quemar el cutis. A mí el sol me hace daño. O sea, la salva se puede mirar al infierno porque a ti el sol te hace algo. ¿Usted entiende lo que estoy diciendo? ¿Cuántos están dispuestos a dejar que el Señor te use aún cuando tengamos que sufrir por él? Yo quiero terminar leyendo de salvo. Quizás va a aparecer en la pantalla. Y es la diferencia entre un trabajo y un ministerio. Mira esto, qué bonito. No sé si lo, ¿está ahí? ¿Sí? Ok. Número uno, si lo haces porque nadie más lo quiera hacer, es un trabajo. Si lo estás haciendo como mirando al Señor y para servir a Dios, es un ministerio. Si alguien te dice, hace falta hacer esto. Ay hermano, pero ponga otro. Si no hay más nadie, llámame a mí. Segundo, si renuncias porque alguien te critica, es un trabajo. Si perseveras a pesar de las críticas, es un ministerio. Si lo haces porque no interfieres con tus otras actividades cotidianas, es un trabajo. Si estás dedicado y perseveras en ello, aún si significa dejar de lado otras cosas, es un ministerio. ¿Está doliendo? Si renuncias porque nadie te alabó o te dio las gracias, es un trabajo. Si perseveras en ello a pesar de la falta de reconocimiento por tus esfuerzos, es un ministerio. Es difícil entusiasmarse por un trabajo, pero es imposible no entusiasmarse con un ministerio. Si tu preocupación es el éxito, entonces es un trabajo. Pero si tu preocupación es la fidelidad, entonces es un ministerio. Una iglesia normal está llena de creyentes con trabajos. Una iglesia ardiente y creciente está llena de creyentes involucrados y activos en el ministerio. Si Dios te llamó a un ministerio, no lo trates ni te comportes como si fuera un trabajo. Si tienes un trabajo, no lo trates ni te comportes como si fuera un ministerio. Dios no quiere que nos sintamos atrapados e impotentes en un trabajo, sino animados y fieles a Él, sirviendo en un ministerio. ¿Cuántos aceptan eso? Yo quisiera cerrar hoy esta predicación haciendo una pequeña oración y dando una orientación de qué va a pasar ahora. Si usted se dio cuenta, todas estas mesas están preparadas por ministerios. Les voy a explicar a los que llegaron tarde y vieron las mesas y vieron la locura, pero no saben de qué. Aquí en el lobby de atrás, por donde uno entra del parking, está el ministerio de evangelismo y misiones. Todo lo que tiene que ver con los perdidos de la comunidad y los perdidos de otros países, qué está haciendo la iglesia para alcanzarles y cómo usted puede contribuir, aportar, enrolarse en este trabajo, está en ese lobby. Esta mesa que está aquí es la mesa de adoración y aquí están todos los ministerios que funcionan dentro del culto público. La música, lo que es la danza, el teatro, sonido, luces, screenplay, están los diáconos que son los servidores que ayudan con el orden de todo este lugar. ¿Ok? Así que, y la intercesión, el ministerio de adoración de la iglesia. Todas esas cosas tienen que ver con el culto público de la iglesia, así que todo eso está en esta mesa. Si usted quiere servir a Dios en eso, acérquese aquí ahora. Allá atrás, hay otra mesa que es el ministerio de los niños. Así que todo lo que tiene que ver con eso, los maestros, los voluntarios, los eventos de los niños, cómo alcanzar niños para Cristo, cómo cerrar el evangelio en otra generación, y usted quiere ser útil en eso, pues se va a acercar a aquella mesa. Saliendo acá al comedor, si pueden, abrame esa puertecita, si pueden, please. Saliendo acá al comedor, gracias. Se va a encontrar en esta esquina, en el ángulo, el ministerio de los jóvenes. Está ahí hecho con un efficiency. Cuando va a un efficiency, ese es el ministerio de los jóvenes. Así que todo lo que usted quiere saber, si usted tiene hijos, nietos, sobrinos jóvenes, y quiere saber cómo puede servir a Dios en este ministerio, cómo puede involucrarlos a ellos, qué eventos hay, cómo puede ser un voluntario, usted también, en el ministerio de los jóvenes, ahí está. La otra mesa es el ministerio de familia, ahí está matrimonios, huellas de amor, ellos tienen también mucho que hacer para ayudar a la familia, y usted puede también involucrarse a servir en ello. Seguidamente está el ministerio de formación espiritual, educación cristiana, con todos los cursos que la iglesia ofrece, y si usted tiene experiencia o quiere aprender cómo ser maestro en la iglesia, también ahí puede llegar. Así que, luego, la última mesa es la mesa del ministerio de servicio. Cómo poder hacer parte de los equipos de limpieza, mantenimiento, cocina, todo lo que tiene que ver con el trabajo de la iglesia, y un proyecto pequeño que tenemos también este año, de usar los talentos que tenemos para ir a la calle, a ancianitos, a gente muy pobre, que tiene algunos problemas y no puede pagar la mano de obra, de una reparación barata, nosotros queremos proveerla, y a través de ese gesto de amor, mostrar el amor de Jesucristo también a la gente de la comunidad. Por tanto, después de decir todo eso, qué es lo que queremos que pase en este momento, después de esta oración, vamos a cantar una canción más, que va a ser una canción de dedicación y de entrega. Y cuando usted salga, no se terminó el culto. Lo que vamos a hacer es terminarlo comprometiéndonos con Dios en alguna de estas estaciones, diciéndole, Señor, yo quiero servirte. Señor, yo entiendo que por tu misericordia, tú me has dado este ministerio, y yo quiero poner lo que tú me has dado en tus manos. Quisiera que, por favor, visiten todas las estaciones, pero no dejen de ir a la que más usted siente en su corazón que Dios le está llamando, o aquella que ya Dios le llamó en el rincón anterior. Pero yo quisiera que venga ese momento lindo hoy, donde toda la iglesia se comprometa y diga, Señor, mediante la gratitud que siento por lo que tú hiciste por mí, yo quiero devolverte, quiero servirte. ¿Cuántos quieren hacer eso? Todo el que quiera comprometerse con servir a Dios, póngase en pie conmigo hoy. Y vamos a orar. En lo que vas pensando, ve pensando, ve pensando, ¿a qué mesa vas a ir primero? Ve pensando, y quizás los líderes, después de cantar esta canción, ya pueden estar en sus mesas, después que cantemos esta canción, para que podamos ministrarnos unos a otros aquí. Pero mientras la iglesia va pensando, quiero hacer un llamado más a todas las personas que están de visita hoy en medio nuestro. Si tú viniste de visita y has entendido hoy que la iglesia no es un asunto de solo ir y ya. Has entendido que hay una relación eterna con Cristo y tú quieres que esa relación empiece hoy entregándole tu vida a Jesús. Quiero que sepas que ya Jesús hizo algo por ti antes que tú le conocieras y es que Él entregó su vida por ti. La Biblia dice que todo ser humano ha pecado y que el pecado merece la muerte. Esa muerte no es solo la muerte física, es la muerte eterna, la condenación eterna. Pero que Jesucristo vino a la tierra, ¿por qué tuvo que hacerlo? Porque solo Él no había pecado. Se hizo hombre y vivió como hombre, pero sin pecado. Y fue el único capaz de morir para pagar con su muerte los pecados de toda la humanidad. y que dijo que todo aquel que crea en Él será salvo. Ahí empieza todo. Nosotros no empezamos con el trabajo, empezamos entregándole la vida a Cristo. Y cuando le entregas tu vida a Cristo le dices Señor te entrego mi vida para que me perdones, para que me salves, para que me hagas tu hijo o tu hija. Y a partir de ahí también te entrego mi vida para servirte. En gratitud por lo que tú hiciste por mí. Quiero preguntar a alguien que vino de visita hoy levanta su mano y dice yo quiero entregarme a Jesús hoy. Quiero darle mi vida a Cristo hoy. Déjeme ver a alguien que lo quiera hacer. Hay una mano que se levanta. Dios te bendiga mucho. ¿Alguien más quiere hacer? ¿Alguien más quiere entregar su vida a Jesús? Es una oportunidad linda para hacer. Y usted también. Un varón quiere hacerlo también. Dios te bendiga. Qué bueno. Queridos amigos que están cerca les saludan y les felicitan. Hay un momento lindo de Dios. ¿Alguien más levanta su mano y dice yo también quiero entregar mi vida a Jesús? ¿Alguien más quiere hacerlo? Yo quisiera que mi esposa me acompañe un momento y esos que levantaron su mano deben el privilegio de saludar y lesionar por ustedes un momentito. Acérdense. Acérdense. Gracias. Dios te bendiga mucho. Qué bueno. Qué bueno. Qué esperanza está aceptando a Jesús. Amén. Qué bueno. Pásen acá conmigo. Gracias. Mirá qué bendición. Están pasando al frente los padres de David. David, el medio de los jóvenes de la iglesia ya está en el silla aquí en los Estados Unidos. Está muy bien recibido a Jesús. Qué buena semana. No es un Dios especial. ¿Alguien más? No es un placer. Gracias. Gracias a Jesús. Muy bien. Muy bien. Felicidades. Adelante. Vamos a hablar. Vamos a hablar juntos. Es un momento especial. No sé qué es el principio de una aventura con Jesús. El principio de algo lindo que Dios va a traer a sus vidas. Pero es una entrega. Decirle, Señor, ya mi vida no es mía. Es tuya. Quiero caminar contigo. Quiero agradarte. Quiero servirte. Señor, te damos gracias. Por todas estas personas ¿Qué pasa? No voy a entregar su corazón a ti. Porque ellos quieren servirte a ti. No importa qué puedan hacer o no hacer. Es una gratitud por lo que ya tú hiciste de la cruz por ellos. Les bendecimos en esta hora y oramos para que la gracia tuya, Señor, les llene de tal manera que ellos puedan dejar el pasado atrás. Que tú cortes, Señor, toda cadena o ligadura con el pasado y con el ayer. Que el Señor que haya perdón, restauración, renovación para sus vidas. Y que a partir de hoy comience una nueva etapa o una nueva experiencia, un nuevo día donde tú borras todo el pasado y comienzas a traer una nueva vida para ellos. En el nombre de Jesús pedimos, Señor, que tú escuches sus oraciones. Que tú escuches el clamor de sus corazones. Y que tú permitas que puedan empezar a dar pasos de fe. Con toda seguridad puedan caminar contigo, puedan crecer, crecer en la fe, crecer en el Evangelio, crecer en el conocimiento de tu palabra. Que puedan llegar a servirte como Pablo. Mientras tú les llames, ellos digan sí. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué bueno. Te dándole bienvenido. Te dándole bienvenido. Amén. Amén, Jesús. Amén, muchas felicidades. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Amén. Amén. Si te puedo servir, aquí estoy En tus manos, Señor, como al malo soy Para que me hagas a tu imagen, tómame Prométale conmigo, yo lo haré Yo lo haré Te obedeceré Sin reservas ni condiciones Te serviré Yo lo haré Te obedeceré Sin reservas ni condiciones Te serviré Si mi vida te sirve Si mi vida te sirve La entrego a ti Hoy la rindo a tus pies, Señor Jesús Él es conmigo, te entrego mi ser Te entrego mi ser y mi corazón No hay sentido de vivir si no es para ti Prométale Prométale Yo lo haré Yo lo haré Te obedeceré Si reservas ni condiciones Te serviré Yo lo haré Yo lo haré Si reservas ni condiciones Si reservas ni condiciones Yo lo haré Yo lo haré Si reservas ni condiciones Te serviré Yo lo haré Yo lo haré Yo lo haré Yo lo haré Si reservas ni condiciones Te serviré Yo lo haré 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 Si reservas ni condiciones Te serviré Yo lo haré Yo lo haré Te obedeceré Jesús Jesús Yo lo haré Te obedeceré Sin recetas ni condiciones Te serviré Yo lo haré Te obedeceré Sin recetas ni condiciones Te serviré ¿Cuántos has cantado esa canción? Con sinceridad Con sinceridad Hagamos esta última oración Como quien está anotándose Dice yo, anótame a mí Y levanta tu mano Así que dile, Señor Aquí estoy deseando servirte Aquí estoy deseando hacer aquello Para lo cual tú me llamaste Para lo cual tú me creaste Aquí estoy comprometiéndome contigo Con tu reino y con tu obra Encerrado Encerrado Gracias por ver el video.